Organizado por la prensa gráfica, el Social Media Day 2019 se celebró por novena ocasión este 26 de junio. El evento busca crear un espacio de aprendizaje y discusión sobre el marketing digital. Este año es el primero que tuvo una ponencia impartida por un salvadoreño. Bueno, mira, me siento súper emocionado porque desde el 2011 que empezó el Social Media Day, no había una conferencia de un salvadoreño. Entonces, es un privilegio para mí poder estar en este gran evento, el Social Media Day, que viene muy prometedor, vienen tres colegas más con temas espectaculares y por supuesto en mi parte estaremos hablando sobre engagement, microinfluencers y marketing. El evento reúne una afluencia importante de estudiantes, profesionales y emprendedores en las áreas de comunicación, publicidad y marketing. Pues el evento hasta ahorita va súper chivo, hay mucha innovación, mucha tecnología, hay información acerca de las universidades. Pueden, además de eso, escuchar las conferencias de todo lo que tiene que ver con marketing digital. Así que invito a todos porque todavía está para la tarde para que puedan venir y acá los esperamos. Además, al evento asistió el popular youtuber salvadoreño Fernan Flo para exponer su botón de diamante, que YouTube le otorgó a él y a quienes cuentan con más de 10 millones de suscriptores. El Social Media Day cuenta con la participación de tres ponentes internacionales a lo largo de la jornada y la presencia de patrocinadores reconocidos a lo largo del país. Informó para la prensa gráfica Víctor Sea.